¿Qué se sabe respecto de la clase media? ¿Sigue siendo mayoría en la Argentina o ha caído ese número? Bueno, se dio a conocer un estudio. Mientras esta línea de pobreza con la inflación va aumentando, cada vez más argentinos quedan por debajo y por lo tanto las clases de la pirámide social comienzan a cambiar. Esto, un estudio, se abocó a ver si efectivamente ha cambiado en los últimos años la pirámide social argentina. Se trata de un estudio de la Sociedad de Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión junto a expertos de otras cámaras empresarias relacionadas a la investigación social. ¿Cómo quedaría la pirámide social argentina? El 50% de los argentinos está considerado clase baja. Es decir que de a poco está mutando esto y ya no estaríamos siendo un país de clase media como se lo entendió. La movilidad social a la que tanto se apuntaba, digamos, para que la gente que estaba en la clase baja pudiera escalar, se ha dado al revés de ese objetivo. Comienza a ser cada vez más difícil el ascenso social entendiendo que es más caro vivir. ¿Cómo se hace? Cada uno de estos escalones es muy difícil considerar porque no solamente se considera este factor que es el ingreso promedio mensual. Aquí se evalúa qué auto tenés, qué hábitos tenés a diario, qué consumís, qué nivel de educación. La infraestructura de vivienda también. La vivienda, qué tipo de vivienda tenés. Todo esto en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC se realiza una tabulación y se llega a esta conclusión. Que la clase baja representa el 50% entre la clase baja superior y la clase baja con ingresos menores a 25.000 pesos. Y fíjense aquí, la clase media y la clase media baja representan un 45, un 47%, aproximadamente. Siempre va fluctuando, pero básicamente estaría entre los ingresos de 80.000 pesos a 25.000 con ciertos hábitos que tenemos entendido. Perdón, 42.000 que tienen que ver con esta tabulación, entendiendo qué tipo de casa tenés, a qué te dedicas, qué lugar ocupás en la jerarquía social desde lo simbólico y también desde lo material. Son todos conceptos sociológicos que se utilizan para este tipo de estudios. Pero lo cierto es que, evidentemente, esta idiosincrasia, esta situación de nuestro país, al parecer, ha ido cambiando. Pero la pobreza, ¿es un problema coyuntural? Otro estudio de Orlando Ferreres indica que la pobreza en nuestro país hace aproximadamente 35 años se convirtió en un problema. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no es responsabilidad del actual presidente? No. ¿Que todos los presidentes que han pasado han dejado una promesa incumplida? Y que es, evidentemente, lograr que la pobreza baje de los niveles que hasta el momento parecen haberse convertidos en estructurales. Claro, tal vez hacía mucho que un político no se animaba tanto, que era proponer pobreza cero, ¿no? Y eso es lo que se le critica. Pero más allá de eso, veamos un número cero. Una gran cuota de demagogia, sin lugar a dudas. Entonces, desde 1980, ustedes van a ver, en el 70, en los años 70, se consideraba que había una pobreza del 4%, que fue aumentando hacia el periodo de 1988. Se duplicó en 10 años. En 10 años. Fíjense, en el 88 ya estamos hablando de un 32%. Y digo el 88, ¿por qué? Porque esta cifra es similar a la cifra actual que tenemos en nuestro país. Una cifra que se da en el 88 un año antes de un evento muy particular en nuestro país, que es la hiperinflación. Cuando se alcanzó niveles del 47% de pobreza. Más allá de estos dos eventos, que es la hiperinflación y la crisis del 2001, la pobreza siempre se ha mantenido entre estos niveles. Entre 25% y aproximadamente un 30%. Aquí nos encontramos con la crisis del 2001-2002, 54,3%, un nivel de locos. Junto a 2006, cuando se alcanza un 26,9%. Estos índices fueron creciendo. En el 2015 nos encontramos con un 29, en el 2016 con un 30, en el 2017 bajó al 25, pero nuevamente nos encontramos con un 32%. Pero hubo años en los que no se midió. Bueno, esos son datos. Hubo años en los que no se midió. Parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y también la DEIE tenía, digamos... Esto es una consultora también privada de un economista que tiene alta trayectoria y también una cierta reputación. Estos números se han utilizado para chequear información difundida a nivel oficial. Y ya que nos acordábamos de la promesa del presidente Macri, también hay que hacer alusión al ministro de Economía, Axel Kishilov, que decía que no se medía la pobreza porque se estigmatizaba a la gente. Pensaba que era mejor no verlo. Bueno, la pirámide social al parecer esa que mostrábamos no ha tenido grandes fluctuaciones desde hace 8 años. Concluye este estudio que el peligro es que se, de alguna forma, aglutine y se forme una pobreza estructural con consecuencias muy graves para nuestro país que se extiendan a lo largo de mucho tiempo. Y el dato no menor es que, a pesar de que el 50% de los argentinos somos de clase baja, el 82% cree que es de clase media.